Hola que tal señoras y señores, vamos a compartir, como ya los tiene acostumbrado la gente de Acuerdo de Producciones, las secuencias del partido de fútbol de la segunda rueda de torneo de preparación entre Argentino y Atlético en primer lugar y luego Ferro y Barrio Alegre. Vamos a tener el resumen con las jugadas más importantes. Estamos con Marcelo Dufau, que hace las veces de periodista deportivo para la radioemisión local. Y bueno, preguntarle un poquito cómo ves en esta etapa inicial a los equipos. ¿Cómo te va Juan? Realmente creo que es importante lo que ha comenzado en cuanto al fútbol en este año 96, con distintas caras podríamos decir en algunos equipos, con distintos técnicos, en unos cuantos equipos también. Entonces creo que esto puede incentivar un poquito al fútbol local. Indudablemente a algunos equipos le falta preparación, yo creo que a la gran mayoría le falta preparación, pero a algunos equipos repitiendo actuaciones del año 95. Sí. Nosotros vamos a hacer la cobertura principal en el partido de Ferro y Barrio Alegre. ¿Cómo viste a Barrio Alegre en el inicio y también cómo lo viste a Ferro? Para Barrio Alegre prácticamente repitiendo, más allá de algunos cambios que realizó Marginal y repitiendo, lo bueno realizado en el año 95 que lo puso como el mejor equipo de la Liga de Enquenocuense de Fútbol. Y tuvo un rival como el equipo de las Guasquitas, que creo que no está en buena forma. Es uno de los equipos que realmente va a tener que trabajar mucho. No obstante, al cumplirse en el día sábado, ayer, la segunda presentación de las Guasquitas, creo que algo cambió el equipo Colón, el equipo comandado por Jorge Cavalieri como técnico. Entonces, creo que lo de Barrio Alegre fue meritorio. Nos tiene acostumbrados a sus atribuciones, a las que realizó en anteriores años. Y bueno, después un Ferro Carril Oeste, que indudablemente uno a lo mejor esperaba un poquito más en el inicio, no fue así. Se encontró con un equipo que volvió a reiterar lo bueno que había hecho en el año 95 como Huracán de Pellegrini. Y entonces, quiere decirle que Ferro va a tener que también, o es otro de los equipos que va a tener que trabajar, y va a trabajar mucho. Vamos a ver, creo que hay variantes para el día de hoy, día domingo. Bueno, Marcelo, vamos a recordarle a la gente los resultados de ayer, y ya no te molesto más que vos estás próximo a tu transmisión. En el día de ayer sábado, en cancha de Atlético Trenquelauken, en primer turno el triunfo, el huracán de Pellegrini sobre las Guasquitas por tres tantos contra uno. Y en el segundo partido, el equipo del Espresso de Pellegrini, Atlético de dicha localidad, le ganó al equipo de Monumental por dos tantos contra cero. Marcelo, muchísimas gracias por tu amabilidad. Y nosotros vamos a compartir con ustedes las imágenes más importantes entre argentino y Atlético Trenquelauken. Y ya estamos entonces con las imágenes de este resumen que preparamos para todos ustedes. Entre el primer cotejo que jugaron argentino y el club Atlético Trenquelauken. Un partido que, como vamos a ver en las secuencias más importantes, muy entretenido, muy lindo, por cierto, disputado y bien jugado por ambos equipos. Atlético Trenquelauken alistó hoy con el número uno, Orellana, el dos Ríos, el tres Morales, cuatro Noveli, cinco Recia, seis Peñas, siete Wilches, ocho Díaz, nueve Bonavita, diez Arroyo y el once Luna. Dirige técnicamente al club Atlético el señor Miguel Ángel Palomeque. Argentino lo hizo con el uno Iglesias, el dos Fernández, el tres Solito, el cuatro González, el cinco Ramos, número seis Taibo, siete Herrera, ocho Nicotena, nueve Drujieri, diez Ávila, número once Miguel Sánchez. Dirigió técnicamente argentino el señor Jorge Bustos. Seguimos viendo secuencias de este partido. La primera llegada desde Argentina, un zurdazo de Ávila, que pasa muy cerca del palo izquierdo del arco defendido, hoy por Luis Orellana. Precisamente la llegada de Herrera, el toque de González, el remate de Herrera y en este caso se luce Luis Orellana. Vamos a ver ahora la primera emoción del partido. Una escapada de Bonavita, el arquero Iglesias que sale, el árbitro entiende que es infracción y la peina máxima desde los doce pasos. El encargado del mismo, Bonavita. Derechazo fuerte, el travesaño y la suerte de Iglesias en este caso. Wilches, Ávila que se lleva la pelota, Herrera que aparece, argentino que iba, como lo hiciera a lo largo de todo el partido. Ofensivamente creemos que argentino respondió muy bien. Este es un córner a favor de los indios del parque. Acá es el segundo penal decretado por el árbitro Marchesi a favor de argentino. La jugada previa era de Wilches que había forcejeado con un defensor del equipo de argentino. Marchesi nuevamente no duda. Y en este caso, el que está frente a la pelota es Oscar Arroyo, que el año pasado precisamente jugó la temporada 1995 en Barrio Olegre. Oscar Arroyo, Atlético Trenquelauken, 1, argentino 0. Argentino que iba, Miguel Sánchez que tuvo una tarde, creemos nosotros que excelente, la falta decretada por Carlin Galván. Y vamos a ver el empate del equipo de Cano. Trujieri, muy cerca de Miguel Sánchez, con la casaca número 9. Pero finalmente el zurdazo de Miguel Sánchez, la barrera. La pelota que creemos que dio Novelli. Descolocó Orellana, 1 a 1. Argentino 1, Atlético Trenquelauken 1. En este principio de la primera etapa con las imágenes más importantes del partido diputado hoy en Cancha de Barrio Alegre. Vamos a ver ahora la tercera emoción del encuentro. Oscar Arroyo, que hacía su primera presentación en el equipo de Atlético Trenquelauken. La cabeza de Wilches, que se iba desviado. No tardaría en llegar. El 2 a 1, como decíamos, en favor de Atlético Trenquelauken. Otro toque para Wilches. Marcelo Taibo, que es muy sólido. Saliendo desde el fondo argentino. Ya vamos a ver la emoción de este encuentro. Recia, el centro. El Tato, pecho. Por arriba, el palo. Izquierdo de Iglesias. Atlético Trenquelauken 2. Argentino 1. La algarabía de los indios del parque. El oportunismo de Oscar Tato Arroyo. Y el 2 a 1 para el equipo rojo y blanco. Otra situación de riesgo. En este caso argentino que intentaba descontar. El remate de Ávila, el travesaño de Luis Orellana. Ante ese surdazo impresionante. Pelota de César González. El centro de Ávila. La aparición de Ramos. El remate desviado. El tiro libre. Guille de Ruggeri. El toque. Muy buena intención de Guisermo. Y la pelota que se va por línea. Ya estamos viendo las imágenes que corresponden a la segunda etapa. En el partido que disputaban hoy en horas de la tarde. En una hermosa tarde en el estadio. De Barrio Alegre. Entra argentino. Y Atlético Trenquelauque. Muy buena llegada. El centro preciso de Guillermo de Ruggeri. La cabeza de Miguel Sánchez. Fue peligroso durante todo el trámite del partido. La presencia de Miguel Sánchez por izquierda. En realidad argentino. Creemos que ofensivamente jugó bien. No tuvo tal vez la suerte necesaria. Para concretar las situaciones de gol que hoy tuvo. Y Atlético por supuesto. Demostró una actitud interesante. Por la lucha. Por el despliegue. Y por algunas condiciones. Que demostraron los jugadores. De los indios del parque. Dirigidos este año por Miguel Palomec. Es una pena no ver. Bien el gol. Del equipo argentino. Uno que va a llegar en instantes. Realmente fue un golazo de Miguel Sánchez. Solamente vemos cuando la pelota se introduce en el arco de Luis Orellana. El partido entonces. Estaba dos para Atlético Trenquelauque. Con los goles conseguidos por Oscar Arroyo. Dos para argentino. Nobeli en contra. Y este segundo gol de Miguel Sánchez. Vamos a ver otra llegada. Argentino Miguel Sánchez. Que manejaba el contragolpe. Lo deja Guillermo Durgi. El remate. Y Luis Orellana. Seguimos deleitándonos con las jugadas de Miguel Sánchez. El amago y el caño. Impresionante el centro. Y otra vez permite que se luzca el eterno Luis. El gol de la victoria de Atlético Trenquelauquen. Taibo que se queda corto. Iglesias. El rechazo. Luna que la encuentra. Bonavita. Media vuelta y gol. Atlético Trenquelauquen. Tres. Argentino dos. Con este gol de Bonavita. De Juan Carlos Bonavita. Atlético Trenquelauquen. Se llevaría la victoria. Y le permitiría. Con este triunfo. Haber logrado las dos victorias en esta segunda fecha. Del torneo Preparación La Alegría. De sus dirigidos. Miguel Palomeque. Y de toda la parcialidad. De los indios del parque. El centro de Diego Lobosco. Rechazaba Noveli. El remate. Del número tres. Solito. Muy cerca del palo izquierdo. Del arco defendido por Luis Orellana. Iglesias. Que apuraba el trámite. Y con todas llegadas esporádicas. Del club Atlético Trenquelauquen. Ya estamos entrando en la parte final de este resumen. Entre Atlético Trenquelauquen y Argentino. Va a ver otra llegada. Guillermo Drujieri. Que mete el pase al medio. No llega. Peña. Que despejaba el córner. Centro del Guille. Las manos de Luis Orellana. Vamos a ver otro tiro de esquina. Que favorece al decano. El centro del Guille. Orellana que se le escapa la pelota. El cabezazo. César González. Y finalmente. El arquero que se queda. Con el balón. Morales. Diego Lobosco. Entró en la segunda etapa. Al igual que Lian. Que Fester en Argentino. También habían entrado Rebón. Roldán. Y González. En Atlético Trenquelauquen. La Algarabía. Y los indios del parque. Que se quedaron con la victoria. En este primer encuentro. Por 3 a 2. La Algarabía.